Hola a todas y todos. Muchas gracias por su participación en esta Expo Chile Agrícola 2020. Para el Instituto de Investigaciones Agropecuarias es muy importante nuestra participación en esta exposición porque nos permite mostrar nuestros trabajos en investigación, innovación y transferencia tecnológica. Creemos que es una muy buena oportunidad para mostrar nuestros trabajos que tanto aportan a la agricultura chilena. Muchas gracias. El título de esta presentación corresponde al Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020. Bajo el lema de proteger las plantas, proteger la vida, FAO crea este Año Internacional producto de los siguientes antecedentes. Las plantas son la fuente de la mayor parte del aire que respiramos y los alimentos que comemos. Sin embargo, a menudo la población ignora cómo se mantienen sanas estas plantas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas mejor conocidas como FAO, estima que cada año se pierden un 40% de los cultivos alimentarios a nivel mundial a causa de plagas y enfermedades de plantas. Estas pérdidas alcanzan la cifra de 220.000 millones de dólares al año aproximadamente. Como consecuencia, la agricultura disminuye su rendimiento, disminuye sus ingresos y lo cual es la principal fuente para las comunidades rurales pobres y para millones de personas que terminan padeciendo hambre producto de esta reducción de alimentos. Estas amenazas comprometen la salud de las plantas, las cuales se ven cada vez más amenazadas por producto de estas plagas y enfermedades. El cambio climático, por otro lado, y las actividades humanas han degradado los ecosistemas, han reducido la biodiversidad y han creado nuevos nichos donde las plagas pueden ahora prosperar. De acuerdo a información que entrega Marieta Sacalean, experta del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El cambio climático amenaza con reducir no solo la cantidad de cultivos y también sus rendimientos, sino también su valor nutritivo. El aumento de la temperatura también significa un mayor número de plagas y en lugares donde nunca antes habían visto, como vamos a ver más adelante. Otras amenazas corresponden a la reducción de insectos benéficos. Los insectos en general son fundamentales para la sanidad vegetal. Contribuyen a la polinización de nuestros cultivos, contribuyen al control biológico de plagas, ayudan al reciclaje de nutrientes. Sin embargo, la abundancia de estos insectos ha caído un 80% en los últimos 30 años. Mientras que, por otro lado, los insectos indeseables han aumentado. Un ejemplo son las plagas de langostas. Un millón de langostas consume aproximadamente una tonelada de alimentos por día. Los enjambres más grandes, como los que han ocurrido en India recientemente, pueden consumir sobre 100.000 toneladas de alimento por día, suficiente para alimentar miles de personas en un año. Es por esto, y otras razones más, es que FAO y las Naciones Unidas decretan el 2020 como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Y como, además, una oportunidad única e irrepetible para sensibilizar a escala internacional sobre cómo la protección de la sanidad vegetal puede ayudar a acabar con el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y estimular el desarrollo económico a nivel mundial. Para eso, las políticas y acciones para promover la salud de las plantas son fundamentales, ya que ellas contribuyen a algunos de los 17 objetivos que tiene el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En el ámbito de la sanidad vegetal, se influyen directamente en cuatro de estos 17 objetivos, como son el número uno, que es fin de la pobreza, a mayor producción de alimento, una mejor agricultura, menos pobreza, sobre todo en el sector rural. El punto número dos, que tiene que ver con hambre cero, a mayor producción de alimento, debido a menor efecto de plagas y enfermedades, bueno, mayor cantidad y calidad de alimentos accesibles para la humanidad. El punto 13, que tiene que ver con acción por el clima. Las plantas, sin lugar a dudas, son las mayores consumidoras de anidrio carbónico y otros gases de efecto invernadero. A mayor calidad y cantidad de plantas, menos problemas de calentamiento global. Y el punto 15, que tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres. A mejor sanidad de plantas, mejor vida en los ecosistemas terrestres, producto de que van a haber menos problemas de plagas y enfermedades. FAO ha llamado a varias acciones a los gobiernos y a los estados. Y entre ellos, se puede nombrar, en primer lugar, preservar la sanidad vegetal para alcanzar hambre cero y desarrollo sostenible. Como antecedente está que las plantas constituyen el 80% de los alimentos que comemos y producen el 98% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, estas plantas sufren el ataque constante de plagas y enfermedades, las cuales destruyen entre un 20% a 40% de los alimentos por año. Más encima, esta destrucción de alimentos no es pareja. Los países subdesarrollados son los que sufren las mayores pérdidas de alimentos, acercándose al 40%, mientras que en los países desarrollados, la pérdida de alimentos es de alrededor de un 20%. Esta pérdida de alimentos disminuye, obviamente, los ingresos de agricultores, afecta el comercio de productos agrícolas y, en resumen, la sanidad vegetal de los productos que consumimos. Cuidar la sanidad vegetal es fundamental para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, eliminar el hambre a nivel mundial, reducir la pobreza y disminuir las amenazas al medio ambiente. La segunda acción que favorece la FAO es evitar el traslado de plantas y productos vegetales entre países o zonas cuarentenadas. Eso significa no llevar plantas o productos vegetales que no cumplan los requisitos fitosanitarios, ya sea a otros países o a zonas que están cuarentenadas o libres de alguna plaga o enfermedad. Hoy en día, por producto del mayor movimiento de personas, ha significado el ingreso de importantes plagas y enfermedades al país, algunas de muy difícil control, comprometiendo la sanidad vegetal y las exportaciones de productos a extranjeros. Tenemos numerosos ejemplos de plagas y enfermedades que han ingresado que antiguamente no las teníamos. Por ejemplo, la PCA, que corresponde a Pseudomonas siringue, patobaractinidia, una bacteria que destruye los kiwis en Chile, o la mosquita de alas manchada, la drosófila suzuki, que destruye los frutos blandos, o biponiendo cuando estos están maduros, o la polilla de la vid, que destruye los racimos de uva cuando están maduros. La pudrición blanda de la papa, que destruye los cultivos de papa, o tanto antes de la cosecha o durante el almacenaje. La chinche bagrada hilaris, que consume productos producidos por las crucíferas. Nemato palio de la papa o nemato dorado de la papa, los cuales han afectado las zonas productoras de semillas y de mayor producción de papa en Chile. La chaqueta amarilla, el espinillo, la zarzamora, la mostaza negra, etc. Son numerosas las plagas, enfermedades y maleza que han ingresado al país y que hoy en día afectan la producción nacional. Una tercera acción es garantizar la inequidad de los productos vegetales. Eso significa cumplir las normas internacionales para el intercambio de productos vegetales, la cual está regulada por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de FAO. Chile es muy conocida por tener una alta dependencia de las exportaciones de productos vegetales. Nosotros somos grandes exportadores de frutas, hortalizas y semillas. En algunos casos somos el número uno en algunas especies que exportamos de fruta y en general somos el principal exportador de frutas del hemisferio sur a nivel mundial. Este comercio puede favorecer el intercambio de plagas y enfermedades y así es, de allí la importancia de seguir las normas fitosanitarias que establece la autoridad fitosanitaria de cada país. En nuestro caso, en Chile, corresponde al servicio agrícola y ganadero. La implementación de estas normas reduce el efecto negativo de plagas y enfermedades al introducirse en un nuevo país, en una nueva zona, y al igual que el uso indiscriminado de plaguicidas, que es la principal forma de control que se tiene para el manejo de plagas y enfermedades. Una cuarta acción tiene que ver con cuidar la sanidad vegetal mientras se protege el medio ambiente. El cambio climático y las actividades humanas han modificado el ambiente, sin lugar a duda, y ha creado nichos ecológicos donde plagas y enfermedades pueden desarrollarse y anteriormente no lo hacían. Estas nuevas plagas son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y el uso indiscriminado de pesticidas para combatir estas plagas y enfermedades también ha causado efectos negativos en el ambiente y ha contribuido a disminuir la biodiversidad. Es por eso que el proceso de combatir estas plagas se debe favorecer a través de métodos que protejan el medio ambiente o que causen el menor daño posible, como es, por ejemplo, el uso del control biológico, el control cultural, el manejo integrado de plagas y enfermedades y cualquier método que tiendan a reducir el uso de productos de síntesis química. Una quinta acción tiene que ver con fortalecer el sistema de seguimiento y alerta temprana de sanidad vegetal. El seguimiento de alertas tempranas, monitoreo de plagas e intercambio de conocimientos sobre amenazas emergentes ayuda a los gobiernos y a los estados y a los agricultores y a las entidades que regulan la agricultura en cada país a estar prevenidos respecto a estas amenazas. Las decisiones de prevención, cuarentena y erradicación de problemas fitosanitarios deben estar siempre basadas en análisis sólidos de datos y por eso el seguimiento de estas alertas ayudan al análisis de estos datos. El intercambio de conocimiento con otros países o dentro del país entre zonas y el desarrollo de tecnologías predictivas que anticipan el movimiento de plagas y enfermedades ayudan a la prevención y toma de medidas tempranas en forma previsoria en el desarrollo de una epidemia fitosanitaria adelantándose al problema de manera que tanto las autoridades como los agricultores estén prevenidos y tomen las mejores medidas para prevenir una amenaza fitosanitaria. Una sexta acción tiene que ver con intervenir en el desarrollo de capacidades de investigación y divulgación de la sanidad vegetal. La FAO recomienda potenciar la investigación en sanidad vegetal. Los gobiernos y particulares deben intervenir en recursos humanos y financiar programas de investigación y transferencias que aporten conocimiento y tecnologías innovadoras. Sin duda que el desarrollo de las ciencias en sanidad vegetal es la mejor inversión para disminuir el daño que producen plagas y enfermedades. Esta inversión genera conocimiento las cuales pueden ser difundidas y estar al alcance de todos los agricultores. Las prácticas privadas y secretas muchas veces no aportan ventajas comparativas en el área de sanidad vegetal dado que las plagas no conocen fronteras. Lo que le pasa a un agricultor está influenciado por lo que le está ocurriendo a los agricultores que lo rodean. Es por eso que mientras más difusión y más conocimiento existen en estos temas mejor es la sanidad vegetal de un área o de un país. Ahora, respecto a lo que hace el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en el tema de sanidad vegetal, bueno, ha sido variado. El INEA cuenta con un grupo de especialidad en sanidad vegetal que viene trabajando desde que este tema, desde la creación del Instituto, en el año 1964. La misión del grupo de sanidad vegetal es desarrollar ciencia aplicada que sea sustentable con el medio ambiente, junto con transferir conocimientos y tecnologías para mitigar el daño producido por agentes, fitopatógenos, artrópodos y malezas asociados a la producción agroalimentaria del país. La visión del grupo de sanidad vegetal es ser un referente nacional e internacional, líder en la generación de ciencia aplicada y transferencia de conocimiento en sanidad vegetal para el sector agroalimentario. Este grupo genera soluciones efectivas y eficientes que responden a las demandas de los productores, del mercado y la sociedad. Ahora, hay objetivos estratégicos que mantiene este grupo de sanidad vegetal a lo largo de todos estos años, desde la creación del Instituto, como fue y como es generar conocimiento y responder a la demanda sobre temas sanitarios y contribuir de esta forma a una estrategia nacional en sanidad vegetal. El Instituto ha desarrollado estrategias de manejo de malezas, plagas y enfermedades dentro de un sistema de manejo integrado de estos problemas. Ha propuesto y ha desarrollado alternativas que han sido sostenibles y amigables con el medio ambiente dentro del ámbito, por supuesto, de la sanidad vegetal. Contribuye, sin lugar a duda, a la reducción de pesticidas de síntesis química y ha transferido conocimiento y difundido tecnologías que contribuyen a mitigar los problemas de maleza, plagas y enfermedades a lo largo de todos los años del Instituto. Las principales líneas de trabajo del grupo de sanidad vegetal han sido el desarrollo de las ciencias relacionadas a la sanidad vegetal, el estudio de la biología de las malezas, plagas y enfermedades bajo un ambiente de cambio climático como ocurre actualmente, el manejo de plagas, enfermedades y malezas dentro de una agricultura sustentable, muy de la mano con la reducción de pesticidas, de síntesis químicas, ha contribuido al desarrollo del control biológico de malezas, plagas y enfermedades de importancia alimentaria, al desarrollo de nuevos biopesticidas para el control de malezas, plagas y enfermedades, ha contribuido y desarrolla investigación en ecología química para alterar ciclos biológicos de plaga y, por supuesto, transferido y difundido conocimientos en sanidad vegetal a los agricultores y demás usuarios relacionados con el desarrollo y producción de plantas. Ahora, yendo al detalle de cada uno de estos temas, las especialidades relacionadas al grupo de sanidad vegetal de línea tienen que ver con dos áreas, las principales y las complementarias. Dentro de las principales está la fitopatología, el estudio de las enfermedades de planta, la entomología, el estudio de los insectos, malherbología, el estudio de las malezas, virología, que tiene que ver con enfermedades virales de las plantas, nematología, ecología química y bioprocesos. A lo anterior, existen especialidades complementarias dentro del instituto como son la microbiología, la biotecnología, los recursos genéticos, la agricultura de precisión, modelamiento y biostatística. El conjunto de especialidades forma la sanidad vegetal de línea y es la forma como contribuimos a resolver los problemas que producen plagas y enfermedades. Dentro de la biología de malezas, plagas y enfermedades, bajo un ambiente de cambio climático, los temas que se desarrollan y estudian tienen que ver con los cambios de clima que causan calentamiento global, especialmente en nuestro país, la cual ha sido afectada en forma dramática por una sequía que ya lleva muchos años, lo cual ha marcado obviamente una disminución de precipitaciones y veranos más calurosos y prolongados. Lo anterior ha influido en los ciclos de plagas y enfermedades y malezas, los que ahora presentan mayor número de generaciones, creando mayor presión sobre nuestros cultivos. Además, el desecamiento progresivo de la vegetación silvestre obliga a la migración de insectos a las zonas de cultivo, aumentando aún más la presión de plagas indeseables. Los cambios de clima han favorecido la migración de plagas y patógenos, esto junto al creciente intercambio comercial, como señalábamos anteriormente, y el movimiento de personas han permitido la pérdida de islas fitosanitarias de la cual gozaba el país. Siempre Chile se clasificó como ser una isla fitosanitaria debido a que estaba rodeada por elementos geográficos que eran infranqueables para plagas y enfermedades, como era la cordillera de los Andes, el desierto por el norte, el océano pacífico por el oeste, y bueno, el territorio antártico en el sur. Sin embargo, la facilidad que hoy en día tenemos para mover productos y personas y la rapidez con que se producen estos movimientos ha significado el ingreso de plagas y patógenos que ya se señalaron anteriormente y la pérdida, lamentablemente, de la isla fitosanitaria que tenía Chile. El desarrollo de plagas emergentes obliga a Línea a estar preparado en el estudio de los factores que la causan, las consecuencias que trae y las formas de manejar estos problemas sanitarios emergentes. Respecto al manejo de plagas, enfermedades y malezas dentro de una agricultura sustentable, el país está obligado a producir más alimento en menos superficies de suelo y con un clima más adverso y sin provocar impacto en el ambiente. Esta ecuación no es fácil de resolver y requiere el desarrollo de sistemas novedosos que sean innovadores en el uso y consumo de los recursos respetando el medio ambiente y además la salud de las personas. En el corto plazo requerimos de nuevos sistemas de manejo de estos problemas sanitarios usando herramientas biotecnológicas como son nuevas técnicas de diagnóstico, el uso de la confusión sexual para afectar el desarrollo de los insectos, uso de microbiología artificial, secuenciación digital para cortar los procesos, diagnóstico temprano que nos ayudan a identificar los problemas de enfermedades, sistemas de imágenes vectrales para monitorear a distancia y hacer pronósticos anticipados de plagas y enfermedades, uso de imágenes para reconocimiento de malezas y de esa manera hacer control dirigido sobre esas plantas indeseables, uso de aplicaciones variables para reducir el uso de pesticidas, etc. Hay numerosas técnicas nuevas que están en desarrollo y que en el corto y mediano plazo van a tener que ser integradas para lograr este objetivo de producir más alimento en menos superficie de suelo y con un clima más adverso. Otro de los objetivos y actividades del Instituto de Investigación Agropecuaria es la reducción de pesticidas de síntesis química. Esto tiene que ver con la creciente demanda de alimentos que está condicionado a que estos además sean inocuos de calidad y sobre la base del cuidado del medio ambiente. La reducción de pesticidas de síntesis química es una obligación para el país si se quiere seguir siendo un exportador de alimentos. Hasta el momento no se ha realizado un esfuerzo serio y responsable en disminuir el consumo de estos pesticidas en Chile. Es más, este tipo de productos ha ido en aumento en los últimos años. Es interesante señalar que el consumo de pesticidas del agrochileno es el doble del promedio de los países de la OECD. Y en la próxima década será crítica para la producción nacional de productos de exportación con la obligación en reducción de pesticidas que tendrá que realizar la agricultura chilena. Esto no es optativo es una obligación es una necesidad presente y la meta de Chile es reducir los pesticidas de síntesis química hasta alcanzar el promedio de los países de la OECD. Eso significa que tenemos que bajar en un 50% el consumo de estos productos lo cual es una tarea formidable pero que el INEA tiene una opción de respuesta una alternativa para esta reducción. Entre ellas está el desarrollo del control biológico de malezas plagas y enfermedades de importancia agroalimentaria. INEA ha favorecido la investigación desde su creación en nuevos organismos de control biológico por ser la respuesta más rápida al reemplazo de pesticidas de síntesis química. El instituto desde su creación ha investigado en el uso de agentes de control biológico como atrópodos predatores parasitoides y fitófagos microorganismos patógenos de insectos plagas y de hongos y bacterias causantes de enfermedades. Ha trabajado en el control biológico tanto en sus variantes de control clásico control inundativo y conservativo y dirigido. Ha hecho uso del microorganismo endófito para la prevención de problemas sanitarios. La respuesta a una reducción significativa de pesticidas y disminución de la contaminación de la agricultura chinera se encuentra en este grupo de organismos benéficos. Así que todo lo que contribuye a su estudio e investigación y desarrollo está ayudando a la reducción del consumo de pesticidas de síntesis. El desarrollo de nuevos biopesticidas para el control de malezas, plagas y enfermedades es importante señalar que INEA fue pionero en el desarrollo de los primeros biopesticidas estudiados en el país y ha continuado esta línea de trabajo a pesar de las grandes presiones que existen por el uso de los pesticidas de síntesis. Es muy difícil competir con las grandes transnacionales que producen, desarrollan, exportan y comercializan los productos, los pesticidas de síntesis química. Si bien es cierto, son necesarios, los necesitamos, si se eliminaran el día de hoy se produciría una gran hambruna a nivel mundial, lo que sí hay que usarlo en forma racional y en la medida en que se puedan reemplazar por estas nuevas alternativas o con el uso de biopesticidas hay que favorecerlos e integrarlos dentro de un manejo de plagas y enfermedades. Y en ese sentido el país ofrece una amplia variación de ambientes ecológicos para la búsqueda de hongos, nematos, insectos, virus, bacterias y patógenos en general de insectos y fitófagos de malezas. Tenemos que aprovechar esta variable, esta diversidad ecológica que tenemos para encontrar organismos benéficos que nos pueden ayudar a hacer un manejo más eficiente de plagas y enfermedades. Por lo tanto, la realización en forma sistémica de prospecciones e identificación de nuevos organismos nativos y la selección y estudio de estos organismos en sistemas de producción masiva y formulación de biopesticidas es una necesidad y es una actividad que realiza parte del grupo de sanidad vegetal de INE. De hecho, la marca BioINEA es la forma como salen al mercado los productos biotecnológicos relacionados al control biológico y que hoy en día los agricultores lo pueden utilizar. también dentro de las acciones que realiza el instituto está la investigación en ecología química para alterar ciclos biológicos de plagas. El uso de feromonas y cariomonas son una alternativa novedosa y efectiva para alterar el comportamiento de los insectos plantas. La feromona afectando o produciendo confusión sexual y cariomonas engañando al insecto tratando de evitar o confundiendo la señal química que produce una planta y que eventualmente puede atraer un insecto. Estas son formas en las cuales no se mata el insecto sino que se afecta su comportamiento y de esa forma no se transforman en plagas. INE estudia y desarrolla estos confusores o atrayentes sexuales para que sean parte del manejo de plagas. Y además que estas herramientas se pueden utilizar tanto sola o en conjunto con el uso de biopesticidas por ejemplo atrayendo a los insectos paras que se inoculen con algún tipo de biopesticida y de esa forma contribuyan a la diseminación de epidemias dentro de la plaga sobre todo en aquellas plagas que son de difícil control o con una creciente resistencia a los pesticidas. Ahora toda esta investigación no tendría sentido si es que no llegan los agricultores y es por esto que la transferencia y difusión de conocimiento es primordial en las actividades que desarrollamos. Las necesidades de nuevos conocimientos dentro del área de sanidad digital son permanentes y continuas y están relacionadas con la emergencia de nuevos problemas sanitarios, requerimientos de manejo sustentable y también los problemas que ya existen o siempre han existido en el tema de la sanidad vegetal. Ahora, estos conocimientos se requieren transferir tanto en manejo integrado de plagas y enfermedades como nuevos productos biotecnológicos, nuevas plagas, nuevos procedimientos, nuevas estrategias de manejo y todo esto se hace a través de la transferencia de conocimiento y esta transferencia es para todo tipo de agricultores, aquí no se puede diferenciar entre grandes, medianos y pequeños, ya que la sanidad vegetal se debe entender como un todo porque las plagas no respetan los límites de las propiedades, no conocen fronteras, lo que le pasa a mis vecinos me ocurre a mí en el caso de un agricultor, por lo tanto no tiene sentido guardar secretos en el tema de sanidad vegetal, mientras más conozcamos mejor va a ser el manejo que todo el grupo, el área o el país realice en sanidad vegetal. Para eso nosotros realizamos en forma continua actividades como simposios, congresos, reuniones técnicas, ferias y aprovecho de dejar el aviso que en la semana del 5 de octubre el grupo de sanidad vegetal va a realizar una feria de sanidad vegetal toda la semana se van a atacar y tratar temas relacionados a la sanidad vegetal de importancia y de interés para los agricultores. Así que los invitamos a estar conectados para aprender más y mejor sobre este problema que afecta a la agricultura nacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.